Hola, hola, hola. Yo sabía. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Bastante bien. Aplaudan un poquito más fuerte chicos. No escucho los aplausos. ¡Bravo, Mirta! Hagan de cuenta que no están muertos por dentro y piensan que todavía aman la profesión, ¿eh? Vamos, Mirta. Vamos a trabajar de verdad, ¿eh? Son privilegiados ahora. Vamos, por favor, no se nota, no se nota ver las caras. Cambian un poco el aspecto, ¿no? Es lo que tenemos. Nos hacen trabajar un feriado y encima no les pagan doble. Ya sé cómo explota el grupo Clarín yo, ¿eh? Sí, 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 sí. No te pagan doble. Usted está ahí. Recuerde que usted está en el equipo también, así que, pero bueno. Sí, 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 por supuesto. Sí, yo me la banco. Estoy más allá del mal y del mal, chicos. Ya está, ya está. Ya está. Ya cumplí años suficientes para decir lo que se me encanta. Sí. Es así. Pero bueno, hay que fingir un poco de alegría. Miren esto. De eso sabemos mucho. Primer programa, Mirta, le clavó al ángulo a Miley y a Fátima. En el segundo programa le dijo, ustedes son raros chicos. En el segundo programa le clavó en el ángulo a Miley y dijo, pero defendete, Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Yo hago lo que tengo que hacer. Lo que no hace el periodismo de verdad lo hago yo. ¿Vieron? ¿Verdad? ¿Eh? Incomodar. Es así como debe ser. Es así. Mirta, ¿qué tal estuvo Diego? Su análisis después de 55 años de almuerzos y de tantos invitados de todo tipo, ¿cómo lo evalúa Diego como invitado, como periodista invitado? Muy bien este chico que trabaja en el equipo de Miley. Muy bien, muy bien, estuvo. Yo no sabía que contesta. Bueno, el mismo canal, el mismo canal será, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, muy bien, muy bien estuvo querido. Sí, sí, sí. Está bien, bien. Sí, no desentonó, no desentonó. Estuvo bien, no interrumpió tanto. Bien, 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 muy bien. Vale. Sí, sí, sí. Johnny estuvo bravo, estuvo bravo. Johnny estuvo bravo, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es así. ¿Cómo la pasaron en este fin de semana a estralar, eh? Bien. Bien. Bueno, es un temario. A ver. Descansando yo, bien, un casamiento el sábado y el domingo. Así le va a quedar el talle de camisa de tanto comer, XXL, eh. Se les nota las caritas hinchadas de resaca, retención de líquido. Estuve viendo las redes y estuvo ahí, sí, de fiesta, ¿no? Sí, una fiesta muy linda, con muchos invitados. Sí. La mayoría de afuera, porque son unos amigos que viven en el exterior, así que bien, lindo. Qué bien, a festejar en peso, barato, a casa. Cuando llega a su casa, regalado, ¿cómo es, Mario? No, no, ¿sabés qué? Sí, son argentinos, viven afuera, se casaron acá. El resto de los amigos, había gente de 18 países. Mira qué fiestero resultó, eh. Qué fiestero. Había gente de 18 países. 18 países. Y con la cantidad de misas que habían hecho los invitados, se podía dar 25 veces la vuelta al mundo. Porque vinieron de todos lados del mundo. Sí, sí. Trajeron todo de afuera. Un dato intrascendente, pero sumas. Tiene que ver, de todos lados. Usted me preguntó cómo me había ido, yo le cuento. No, hoy le recomiendo, hoy le recomiendo, cuando llegue a su casa, se sumerge la cara en un bol con agua y hielo, para no andar con esas bolsas de los párpados que parece Julio Bárbaro. No puedo más, hoy. Sí. Sí. No puedo más. Bueno, bueno. Bueno, vieron el contenido que generé en redes, eh. Sí. Nelson y yo, los únicos que generamos contenido en este canal, eh. Sí, sí. Un besito a Nelson, eh. Sí. Cómo le está pasando. Vi el memes ese con el casco que parece Smither. No, eh. El señor Burns. Tremendo, eh. Pero bueno, se la juega, por lo menos están en lugar del conflicto, eh. Los que hacen memes están en su casa, pero bueno. Veamos a los tres candidatos a presidente, un resumen, a ver, de lo que fue. A ver. Empezamos primero con la mesa de Fátima y Milay. Vamos, vamos. Son raros ustedes, eh. Para mí somos tal para Cuba, ¿no? Para mí somos tal para Cuba. Me encanta conocerte. Exacto. Y bueno. Así es placer. No es nada malo, digo que son raros, son distintos a todos. Somos exóticos, ¿o no? Son distintos, tiene su personalidad. Ahí está. Sí, sí, sí. Qué peligro, ¿no? Sí. Se puso celosa a la hermana después de este momento. Sí, sí, sí. Ay, qué frikis, eh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mucha gente lo sigue, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Está Verontis ahí, también. Capaz que suena como ministro de Cultura, están diciendo. Verontis. Sí, 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 está sonando eso, eh. Muy bien. Y bueno, nos enganchamos todos. ¿Qué le vamos a hacer? A mí que me den ATC. Denme de Rivadavia para el norte. Usted sabe que yo volví a la televisión gracias a Menem. Sí, claro. En los años 90 volví ahí ATC, Mirta para Todos, y después volví con los almuerzos. Así que estaría bueno, ¿no? Que me den el cargo de presidente ATC, pum, dinamito todo. Exacto. Pum. ¿No? Yo estuve en este canal, yo lo cierro. Listo. Eso sí. Bye bye. Hasta el próximo video. Los invito a suscribirse.